fomentan la ilegalidad. 9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 11.53 para hoy 16 de diciembre del 2022. Y el número ganador de Pulona Noche es... 2 5 0 3 25-0-3, preguntamos a nuestra delegada si el número es correcto. Correcto, 25-0-3. Efectivamente, el número ganador es el 25-0-3. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. No olviden jugar, tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.